Sí, sí, ha sido un partido bien competido, donde pequeños detallitos y bueno, el fuerte juego interior que tiene Sarov, pues no se ha pasado factura. Al final en el juego exterior, en el tú a tú hemos estado bastante bien, incluso superiores, pero bueno, al final el juego interior, que es nuestra habilidad a día de hoy, pues no se ha pasado factura. Pero además también habéis encajado 58 puntos, un equipo que habitualmente suele llegar casi a los 100, ¿eh? Sí, 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 la verdad, en defensa hemos estado muy bien y es la dinámica que estamos haciendo a día de hoy, en el trabajo que estamos haciendo semanalmente con los entrenamientos y demás, se está notando. Estamos siendo más duras, carácter, hambre de balón, que era lo que comentábamos al inicio de la temporada y bueno, se está notando en el campo. Ese es el trabajo que hay que seguir, vamos. Además, lo importante es que el equipo ha estado prácticamente hasta el final del partido. Sí, hemos tenido oportunidades, opciones, luego al final el aro se nos cerró un poco y bueno, sin más, a seguir trabajando, no hay mucho más que darle vueltas. Bueno, se rompen la bondadracha que llevabais, tres victorias consecutivas, pero bueno, hay que ver también que, como decías antes, no es un equipo, digamos, de vuestra liga. Sí, a día de hoy no es un equipo de nuestra liga, está claro. Nosotros tenemos que ganar los que tenemos que ganar, ¿vale? Y que salga os llegan a todos, pues bienvenidos allá por a ellos y felicitaciones, pero nuestra liga es otra a día de hoy y es lo que tenemos que marcar con una X e ir a por ellos, vamos. Lo que se ha visto también es que el equipo está rodado, está bien, después de las tres victorias venían con ganas y le han plantado cara al líder. Sí, 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 a pesar de las bajas que seguimos teniendo, a ver si se recuperan pronto y pueden estar con nosotras, ¿vale? Sí, vamos en proyección ascendente, que es lo que me gusta, son sensaciones, ¿vale? A pesar de la derrota de hoy, son sensaciones que tenemos y que hay que seguir trabajando y seguir dándole caña entre semana.